Eres una traicionera El burlaste de mi amor Yo te quiero sin mentira Engaño a mi corazón Alto que te adoraba No pensaste en mi dolor Has robado mi esperanza Pagarás por tu traición Vuelto corazón traicionera Esa vez engaña traicionera No vale la pena traicionera Sola quedará traicionera Música Eras tú la consentida Te entregué todo mi amor Jugaban siempre conmigo Me pregunto qué pasó Pero todo era mentira Solo juegas al amor Solo juegas al amor Has robado mi esperanza Pagarás por tu traición Vuelto corazón traicionera Sabes engañar traicionera No vale la pena traicionera No vale la pena traicionera Sola quedará traicionera No vale la pena traicionera Socjal ¡Muja! 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 Three! Gottnam Gracias por ver el video